Antes de ti, yo no creí en Romeo o Julieta Y en un video, sus alas no me robaban la calma Pero la historia cambió, pero esta historia me cambió Dice que si sale, su amor es verdad Cuando duele tanto como bien, te se levanta Dice que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente, lo siento, como calla Y ahora tú, llegaste a mí Y ahora tú, llegaste a mí Y yo no, si me lo hizo, si con permiso Como si te levanta Y ahora tú Dice que si sale, su amor es verdad Cuando duele tanto como bien, te se levanta Dice que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente, lo que siento, como calla Y ahora tú, llegaste a mí 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 Y sin más cuentos, apuntas directo En medio del alma Y ahora tú, llegaste a mí 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 ¡Gracias!